Pablo Armero, el jugador que le puso ritmo a la selección Colombia en Brasil con el sonido ras-tas-tas, despertó el interés de un grande de Italia, el AC Milan. El colombiano sería el encargado de suplir al lateral guineano Kevin Constant, según el diario italiano Gazzetta dello Sport. Armero estaría tan solo a una firma para pertenecer al club rossonero. Sin embargo, ni él ni sus representantes han pronunciado palabra alguna sobre esa nueva posibilidad. De irse Pablo al Milan, se encontraría con su compatriota Cristian Zapata.